¿Qué tal carnales de Georgia? Les hablo a su amigo Javier Carranza, el costeño. Sacudan lo que tiene arena para invitarlos este 20 de septiembre al Grand Ballroom, antes Arena Palladium. Este 20 de septiembre mi compadre Radamés de Jesús y yo vamos a hacer el agasajo de la noche en el 6100 Live Oak Parkway, Norcross de Georgia. Ahí nos vemos. Informes al 678-882-5899 y al 678-491-1689. Saquen lo que se clavaron del gasto, no sean desgraciados y ahí nos vemos. ¡Puñal el que no vaya!